Tango Tango Por esta cruz yo te lo juro corazón Que tu cariño es puro y cierto como Dios Que tu silencio es un castigo para mí Que siempre te ofrecí un cielo de ternura Pero no puedo soportar esta amargura Que me tortura y me mata sin piedad Por eso vida yo te pido por favor Me diga de una vez ¿Me quieres sí o no? Se te nota en los ojos corazón Que me estás mintiendo Se te nota en los ojos corazón Que me estás queriendo Que espero de tus labios un te quiero No ves que tu silencio me hace mal Se te nota en los ojos corazón Que no puedes más No ves que te nota en los ojos corazón Se te nota en los ojos corazón Que me estás mintiendo Se te nota en los ojos corazón Que me estás queriendo Espero de tus labios un te quiero No ves que tu silencio me hace mal Se te nota en los ojos corazón Que no puedes más Que no puedes más No ves que tú Te nota en los ojos corazón Que te nota en los ojos atrás Que no puedes más Que no puedes más Que no puedes más